Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Hola, yo soy Luis Alfredo Velasco Parra, más conocido como Lucho Velasco. Y hoy estoy aquí en mi casa, en el programa Se Dice de Mí, para contarles mi verdadera historia. Yo solamente quería meter un susto bien berraco el garbio ese, y por lo que veo funcionó. Jefe, vamos a darle el parte oficial. La pobre víctima ya se casó con el candidato. Que todo bien y que todo bien, mal como un berraco, como el orto. Ay, mamacita, estoy muy ocupado, trabajando, tengo muchas cosas aquí pendientes, pero no te he llamado. Se Dice de Mí, tiene hoy como protagonista al mentor del malo que está de moda en Colombia. Vos, Charlie, vas a ceder. Porque vos y yo son muy iguales, la misma ralea. Así es, Lucho Velasco está en Se Dice de Mí para contarles su verdad oculta al país. Fue un momento de quiebra de mi padre, donde él había invertido lo que tenía en una finca, en una vícola. Hoy Colombia conocerá muchos sentimientos que guarda Lucho en su corazón. Iba en su carro y lo cogió la bomba y lo despedazó. Lucho ha vivido más experiencias de las que ustedes se imaginan. Somos retenidos por la guerrilla, en río a trato abajo, en una canoa. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. La gente no tiene el menor reparo en dispararnos porque sí. Yo nací el 8 de octubre en Bogotá, al lado de mi padre y de mi madre, una familia hermosa. Y a los pocos días, pocos semanas, estuve en Cali, que es mi ciudad donde crecí. Fue algo muy emocionante. Estaban mis papás y ya nació con los ojos abiertos. Mis papás se casaron muy jóvenes, la verdad, muy niñitos. A los 19 años ya estaban casados, se casaron escondidas. Y muchas de cosas que en esa época se hacían de locos, de novios. Y ahí fue donde mi hermano nació. Era una pareja que se amó y se siguió amando hasta hace poco que murió mi padre, pero alcanzaron a cumplir 52 años de casados. Ya después nació Ángela María. Ellos se llevan cinco años y éramos los cuatro, pues, y demasiado unidos. Fue una familia muy bonita. Mi papá, un hombre muy trabajador junto con mi mamá, siempre hubo todo lo necesario en casa. Hubo momentos muy especiales también de abundancia, donde no había dinero para derrochar, pero sí hubo un momento de abundancia. Nunca faltó comida en mi casa, jamás, jamás. Ni colegio, ni nada. Vivir en Cali en la década de los 80 y parte de los 90 fue muy difícil para él. Era una ciudad muy peligrosa, dominada por los señores de Cali, que eran cuatro, esa época el cartel de Cali. Allá no se movía una hoja sin el permiso de ellos. Esa guerra de Pablo Escobar con los Rodríguez fue horrible. Nos costó perder amigos, nos costó mucho miedo. Perdí dos compañeros de la universidad en una bomba por el imbanaco, en el sur de Cali. Entonces, ese compañero murió ahí, iba en su carro y lo cogió la bomba y lo despedazó. Yo estaba parqueado en ese semáforo cuando la bomba estalló. Y la onda explosiva afectó mucho a mi alrededor. A mí no me tocó, pero obviamente que fue peligroso. Varias veces hubo balaceras afuera de las discotecas, adentro, meterse debajo de los asientos. O si tú por casualidad le llegabas a buscar a uno de esos narcos o de uno de los compañeros de los narcos, hasta ahí era un problema porque si no le paraba bolas o terminaba matando al novio o un manal antes desaparecía. Y era real, o sea, parece de película, pero así fue. Y al graduarse de bachiller, decidió estudiar ingeniería. Se veía en la búsqueda de diseños, en la integración de aplicaciones de software rodeado de un ambiente técnico que le brindaría una estabilidad profesional. Pero la vida le tenía otras sorpresas. Estando en la universidad en Cali, yo estudiaba ingeniería de sistemas en la Javeriana, pero también me movía modelando y haciendo cosas en Cali. Y Jairo Varela, el fundador del grupo Nietzsche, montó una escuela de teatro que se llamaba Nietzsche Casting. Él quería hacer una novela basada en la canción de Ana Milé. Entonces trajo un profesor de México y nos audicionaron a muchos de los que estábamos en Cali, nos movíamos de cierta manera en el medio. Yo quedé en ese casting y ahí nació este amor loco por la actuación y por el arte y por todo lo que hago hoy en día. Jamás imaginó que sería una estrella de la pantalla chica. Corazón, está en campaña, no le queda un solo minuto del día. A Cali llega una novela que se llamaba Eternamente Manuela. Yo me movía muy bien en Cali porque estudiaba en la academia, porque tenía muchas relaciones, en fin. Entonces había una amiga que era la que hacía la producción de campo y yo le ayudaba a conseguir casi todas las cosas. Hasta que se dieron cuenta que el que conseguía todo era yo, que conseguía los extras, que conseguía las locaciones, que conseguía todo y me llamaron directamente a decirme que si me quería quedar con el puesto de ella y obviamente les dije que sí, me iba a perder esa oportunidad y ahí me enganché en el trabajo detrás de cámaras. Él empezó a conseguir también locaciones y carros, etcétera, y resultó metiéndose en eso. Todo le cogieron mucho cariño y me acuerdo que Miguel Barón y le dijo, bueno, Lucho, te vas conmigo para Bogotá, pero él después fue que se fue para Bogotá. En muchos momentos el dinero faltó en su familia, pero como se dice popularmente, la unión hace la fuerza y juntos salieron adelante. Momentos de escasez me acuerdo porque eso fue como en el 94, 93, que yo ya estaba terminando la universidad y me venía para acá. El trabajo que tenía mi padre se le acabó y él quedó desempleado, entonces pues todos dependíamos de él en ese momento. Mi hermano tomó la decisión de irse para Bogotá en el carro, que eso era lo único que él tenía. Él vivió en el carro un bastante tiempo, buscaba dónde bañarse, etcétera, pero así fue que desde esa época nos separamos y cada uno tomó su ronda. Fue un momento de quiebra de mi padre, donde él había invertido lo que tenía en una finca, en una avícola, y la avícola no funcionó porque en ese momento, por culpa del narcotráfico, muchos de ellos empezaron a lavar dinero a través de avícolas y nosotros éramos pequeños avicultores. Entonces mi papá quebró y quedó endeudado de tal manera que le quitaron la finca, le quitaron muchas cosas. Ahí quedamos pues pasando un poquito de dificultades. Si no hubiera sido por esa coyuntura, yo creo que yo no hubiera salido de Cali, me hubiera quedado amainado en mi ciudad porque era muy rica de vivir y no hubiera venido a Bogotá a hacer lo que tenía que hacer, que era perseguir esa profesión que tanto amo. Decidió tocar puertas a la televisión. Estando en Bogotá, voy yo a RCN como a conseguir trabajo como productor, me dicen, pues estás loco, si tú no eres de acá no conoces nada. Pero sabemos que estudias actuación, va a haber un taller de dos años y hay que audicionar y van a quedar los que quedan que dan exclusivos del canal. Entonces ahí fue cuando me preparé para la audición con otro amigo actor que veníamos de Cali y arrasamos en la audición y no había forma que nos dijeran que no. Al regresar verán cómo logró consagrarse en el difícil campo de la actuación. El destino de Lucho era muy diferente al que él soñaba tener. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Me entregué tanto en este papel porque yo sabía que era ahí o no era nunca. Vos quién sos por lo que yo he hecho por vos. Partámosle el bizcocho y cantemos el sapo verde hermano que yo no tengo mucho tiempo. Está estresado, por eso se desmayó. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida del reconocido actor Lucho Velasco, quien está contándole a Colombia cómo fue el camino que tuvo que recorrer para convertirse en una estrella de la televisión. No fue fácil ingresar a nuestra pantalla chica. Sin embargo, hubo un momento en el que se le apareció una luz de esperanza. El artista estaba feliz por fin tendría esa oportunidad que tanto estaba esperando. En la provincia, lo más importante es ser amigo de la gente, Esteban. Sale la audición de una novela que se llama Guajira y yo voy a la audición y quedo en la audición y firmo contrato y todo. Me voy a Cali, feliz de tener trabajo, esa era diciembre. Entonces le digo a mis viejos, oye, yo estoy muy blanco para ser un guajiro, que tengo que broncearme, vamos para una finca. Yo me voy atrás en el platón asoleándome y bueno, pues fueron tres horas de camino con bronceador y la insolada que me he pegado ha sido terrible, terminé en el hospital. El 2 de enero me llama y me dice, no Lucho, ya no vas en la novela. Luego apareció una producción que cambiaría su ruta de vuelo. Ahora sí podía llegar a demostrar todo lo aprendido. Se llamó Cartas de Amor. John Bolívar, que era el jefe de casting en aquella época, me llama a audicionar. Son seis audiciones y al final me quedo con el personaje que era un hombrecito de Cali maravilloso. Me entregué tanto en este papel porque yo sabía que era ahí o no era nunca. La pasaban los domingos a las seis y media de la tarde. Me ganó el TV Novelas y para mí, siendo un actor novel, pues me impulsó más. Ahí sentí que tenía que prepararme, que tenía que asumir esto como mi vida y fue la mejor lección del mundo. Empecé muy bien allí. Yo me acuerdo que nos encontramos, se presentó, me saludó. Tú eres el libretista, sí, y qué tal, me gusta mucho lo que estás haciendo. Hablamos del personaje y conectamos, digamos, el hecho de que teníamos muchas cosas en común. Ambos veníamos de provincia, él de Cali, yo de Barranquilla. Teníamos la misma edad. Lucho es un actor dócil en la medida en que es más liable para el director, pero eso no quiere decir que Lucho no esté cuestionando constantemente la escena, no esté buscando la cola de la escena. Lucho no se conforma con la cabeza cuando tú le dices esto, aquello, mira, bla, 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 pero él necesita un poquito más de esa información. No fue difícil enrolarse rápidamente en el medio de la televisión y cartas de amor pues es lo que le ha abrido el camino inicialmente Y precisamente gracias a una audición conocería su primer gran amor a la talentosa actriz Tania Faltés, con quien sin pensarlo dos veces llegó al altar Me llama Humberto Rivera que era el jefe de casting de RTI en aquel momento y me dice Lucho, ¿qué estás haciendo? le digo, estoy grabando un piloto me dice, ¿terminas a qué horas? yo no sé, 9, 10 de la noche me dice, necesito que empieces a grabar ya mismo una novela que se llama La mujer en el espejo eso estoy hablando del año 1987 más o menos 97, perdón entonces efectivamente Humberto Rivera me está esperando, me entrega 20 libretos de este tamaño, me dice vamos ya para el estudio, empiezas a grabar hoy lo que alcancé a leer y a preparar mi personaje cuando yo llegué al estudio salieron dos personas y salió Gustavo Ángel, que lo conocí en ese momento Gustavo Ángel era una estrella me recibió muy bien y salió Tania que se portó muy bien conmigo y ahí empezó, pues nos conocimos, nos hicimos amigos y haciendo la novela nos enamoramos y terminamos casados estábamos muy jóvenes, muy inexpertos había falta de de comunicación pienso que por eso se rompen las parejas no nos entendimos en un momento ya se hizo como invivir la situación y por decisión mutua decidimos separarnos Lucho se separa pues está con todo el dolor y todo lo trágico que puede ser una separación y se fue a vivir a mi casa porque él estaba muy mal él estaba muy, muy, muy mal y yo no, pues vengase vengase para acá empacó maletas y se radicó en México había pasado algo que no voy a entrar en detalles pero terminé vetado en los canales de televisión por un lío de faldas pero vetado de verdad con firma y todo y no tuve otra oportunidad más que irme de acá desde el primer día que piso yo México algo mágico pasó era como si hubiera me hubieran exorcizado toda esta mala energía que traía de acá y la luz empezó a brillar inmediatamente empecé a trabajar y empezar en una ciudad de cero es estar uno muy muy seguro de lo que uno quiere yo al comienzo lo veía con esa constancia de presentar muchos castings de salir siempre con la ilusión de que ese sí era su papel pero finalmente pues es como la sensación que tienen todos al vivir esta experiencia pero no le fluían mucho las cosas entonces a mí me sorprendía mucho él como tenía el vigor y la tenacidad para el otro día volver a preparar otro casting y volver a otro y volver a otro y volver a otro esa ida a México lo hace a él reflexionar sobre su manera de vivir como actor y empieza digamos como a darle mucha más fuerza a la como a la necesidad de meterse por otros caminos dentro de la dirección dentro de la producción empiezo a buscar trabajo como fotógrafo y me encuentro un amigo de Cali de vieja data y me dice que él tiene un estudio de fotografía y que está buscando alguien que lo maneje entonces hacemos una estrategia empezamos a hacer catálogos empezamos a trabajar y mi vida cambia radicalmente conozco a otra persona que era el dueño de Fashion TV Latinoamérica y me hago muy amigo de él empiezo a mostrar mi trabajo en moda en fotografía me contrata y a los dos meses termino yo dirigiendo y siendo productor general de un canal que él tenía también que se llamaba Exclusive TV un canal de lifestyle pasan los dos años trabajando con él y termino yo en Panamá siendo la base principal del canal y moviéndome entre México Puerto Rico Bogotá y Panamá y empieza a pasar todo esto tan mágico que era trabajar detrás de cámaras hicieron sesiones fotográficas maravillosas en Casa de Campo en la Casa de Julio Iglesias en la República Dominicana hicieron tantas y también hicieron muchos desfiles de moda y lucho siempre recreando en video las imágenes y creo que era un complemento muy interesante y aprendí muchísimo y empiezo también a hacer registros fotográficos y detrás de cámaras de grandes aventuras con un gran amigo mío casi mi hermano que es Mauricio Vélez el fotógrafo los tiempos en los que él no estaba preparando cast sino estaba grabando estaba viajando conmigo a todos los lugares del mundo en donde en ese momento tenía fotos e hicimos muchos viajes muchas aventuras por es medio mundo entero el que medio mundo entero el que recorrimos y me arriesgo por primera vez a hacer un videoclip importante con un pianista que se llama Julián de la Chica Julián de la Chica a través de otro gran amigo mío que hasta hoy en día lo es un señor iraní que vive en Nueva York un hombre muy rico me contrata para hacer un videoclip para él y hacemos un gran trabajo ese video se gana un premio en Los Ángeles y empiezo a aprender 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 y aprender y me dedico hoy en día completamente cuando no estoy actuando incluso cuando estoy actuando también está mi empresa funcionando al mil yo hoy en día produzco y dirijo y actúo en mis propias series él es demasiado talento para hacer videos y tomar y decisiones de like a director y me salió muy bien me salió muy bien este video precisamente teniendo la cámara al hombro ocurrió algo que jamás pensó que podía sucederle estamos haciendo un libro para encargo también para República Dominicana y llevamos alrededor de dos meses caminando por la selva chocuana somos retenidos por la guerrilla en río atrato abajo en una canoa nos retienen sabiendo incluso quienes éramos porque pues en ese momento ya era conocido Mauricio también pasamos un par de días con ellos nada agresivo nada fuera normal y nos liberan yo con un pequeño golpe en la rodilla porque me asusté un momento y me tiré de la canoa entonces ahí pasó eso afortunadamente logramos tener un buen diálogo con las personas e influir y salir de las circunstancias muchos lugares peligrosos hemos recorrido no solamente el Chocó sino la Alta Guajira países como Haití República Dominicana Ecuador Bolivia Amazonas todo este tipo de lugares y sobre todo donde nosotros incursionamos son lugares muy peligrosos que la gente no tiene el menor el menor reparo en dispararnos porque sí estando en República Dominicana un 24 de diciembre con Mauricio entramos a un barrio muy peligroso que allá le dicen un barrio de Tigres es un barrio de invasión un barrio muy peligroso y lo primero que nos recibe es un tipo y me pone la pistola en la cabeza me dice te mueres tú eres del gobierno 24 de diciembre la gente con alcohol encima fiesta esto eran las 7 8 de la noche nos tiraban pólvora pero toda explotaba en las espaldas de Lucho y nosotros pues obviamente no podíamos hacer nada porque pues estábamos totalmente desprotegidos en este lugar me salva que sale la señora de atrás del tipo y me reconoce por una novela y eso me dice no, no, no espera yo a ti te conozco le digo ¿te dónde? le digo no, yo soy actor colombiano estamos haciendo esto y la situación cambia inmediatamente y se vuelve todo a nuestro favor recorremos este barrio infinitamente pobre terminamos cenando en una casa de tierra con vino de sidra y cerdo y ha sido una noche y fue una noche y una fotografía impresionante y todo lo que aprendimos de esa situación y muchas de esas han pasado estando en Panamá voy a celebrar un cumpleaños y vengo a Bogotá me escribe un amigo mío me dice que yo sabía que estaba construyendo algo muy importante y que causó como revuelo en ese momento que era Andrés López el escritor del cartel de los sapos amigo mío de infancia de infancia no pero de juventud sabía quién era en Cali y muchas veces nos encontramos en Miami fueron amigos cercanos y él escribe y dice Lucho o vas en el cartel de los sapos o vas le digo hermano pues yo estoy vetado no te preocupes que vas en el cartel de los sapos decirle al cabo efectivamente voy en el cartel de los sapos y al mismo tiempo conozco yo a mi esposa actual a Verónica y la vida cambia otra vez radicalmente ya con otra energía no es que hasta estoy leyendo un libro y todo vos sabes que la finca aquí sin voz es muy aburridora creo que se logró una banda de actores digo banda porque representaban todos villanos de su mayoría Lucho Manolo Juan Calderón una cantidad de actores que interpretaron a los personajes de esta historia que tenían mucho conocimiento y que vivieron en carne propia como el narcotráfico no solo no solo devastó a Colombia sino que permeó la sociedad la sociedad caleña entonces había mucho donde echar mano y creo que tuvo la posibilidad de caracol de hacer esta serie con mucho éxito en su momento y fue un elenco maravilloso no ni más faltaba como así que el sapo y yo no le he hecho nada a nadie ya regresamos a Se Dice de Mi el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras llego al hospital a las 2 de la tarde encuentro a mi papá en una situación muy crítica ya no es él siento que ya no es él entramos a la recta final en la vida de Lucho Velasco el actor le está revelando a Colombia su historia de vida que no ha sido nada fácil hoy Lucho es un hombre mucho más sereno y tranquilo se nota que la vida y sus situaciones le han ayudado a madurar a lo largo de su existir ha enfrentado grandes tristezas hace 5 años a su mamá le diagnosticaron cáncer de seno fue terrible porque nosotros teníamos un viaje nos íbamos para Centroamérica pues a visitar a mi hija y de pronto se me ocurrió pues hacerme tocarme y yo me sentí como una bolita pero yo dije ay no vámonos porque que tal que tal tenga cáncer cuando regrese pues donde el médico y efectivamente cuando regresamos del viaje fui donde el médico y empezó este proceso tan difícil fue muy muy duro el cáncer el cáncer es una enfermedad que afecta a todo el círculo familiar al círculo de amigos al círculo muy íntimo porque es una enfermedad muy cruel es una enfermedad que causa mucha ansiedad mi mamá tiene una pequeña cirugía sale adelante se cura del cáncer hoy en día está perfecta toma toma unas pastillas pero ya la logró la logró muy bien gracias a Dios salí avante de eso y y ahí estuvo Alfe todo el tiempo conmigo se cura mi mamá del cáncer mi papá sale diagnosticado con un cáncer de vejiga un cáncer muy agresivo ese cáncer es producido por por el cigarrillo es una de las consecuencias del cigarrillo era un cáncer muy agresivo que tenían que hacerle a lo mejor una cirugía que fue la que le hicieron pero no le quisimos decir nada a mi papá todos nos encerramos en un cuarto yo me acuerdo yo estaba con una amiga muy buena amiga mía y nos encerramos en un cuarto a llorar y vivimos Dios mío mi papá se va a morir tiene una una cirugía muy agresiva donde queda bien queda muy bien se recupera del cáncer pero la quimioterapia la afecta los riñones la distancia es muy difícil en ese momento porque pues estamos en pandemia no hay aviones salir es un problema el miedo de salir de entrar a un hospital la relación con él todo el tiempo por teléfono pegado hay mucha negligencia médica en un hospital ya los riñones estaban agotados y entra la UCI y ya a los tres o cuatro días de estar en la UCI se muere yo alcanzo a llegar a Cali y llego al hospital a las dos de la tarde encuentro a mi papá en una situación muy crítica ya no es él siento que ya no es él es su cuerpito oído me despido de él y hablamos con el médico le decimos que esta agonía no se puede permitir más que qué hay que hacer y pues se firma un documento donde si él entra en paro al quitarle las ayudas médicas pues no se reanima y efectivamente a las tres se murió rodeado de nosotros de amor de su familia y se fue tú lo veías y era de esos hombres indestructibles físicamente entonces verlo ir apagando de esa manera pues lo golpeó muchísimo nos golpeó muchísimo como familia también yo vi a Lucho muy 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 mal o sea yo lo vi muy triste muy triste de hecho lo vi un poco más delgado porque porque él se entregó como a cuidar a su papá estar pendiente de él esa angustia de saber que la persona que amamos se va a ir pues lo viví con mi hermano hace muy poco es algo impresionante sí se nos fue fue muy duro para mí fue muy duro porque pues fue pues el amor de mi vida mi compañerito de vida entonces ya hace nueve meses y no cada día que pasa lo extraño más uno dice la gente dice no que el tiempo se encarga de todo y mentiras no ha sido fácil no ha sido fácil porque fue toda una vida los dos estuvo triste mucho tiempo me tocó me tocó un pedazo de ese dolor que sintió a eso se le sumó que Lucho fue contagiado de COVID-19 antes de viajar a enterrar a mi padre me hago la prueba en ese momento no entregamos las pruebas rápido a mí se me olvida el tema pasan 26 días y nada que me entregan la prueba llegó a Bogotá y me mandó una carta a mi empresa de medicina me dice oye qué pena contigo la demora positivo o sea ya había podido matar a todo el mundo sin problema mi esposa se le pegó efectivamente y no pasó mayores pero pues sí me dio COVID yo pasé desapercibida la enfermedad en mí no me causó ni una fiebre ni nada menos mal y ese fue mi paso por el COVID es una cosa muy rara porque si hablamos de unos no sé seis o ocho meses atrás pues parecía que la persona que tuviera COVID se estigmatizara entonces era como un problema hasta contarlo y ahora resulta que estamos todos vulnerables entonces pues sí fue muy difícil pero sobre todo también para luchar por las niñas por la cercanía con su esposa ¿me entiendes? entonces esa fragilidad lo ponía más cauto para manejar el tema a mí no me gustan los hombres pero las mujeres que han salido con él quedan fascinadas después de muchos altibajos de tocar puertas que nunca se le abrieron de ganarle varias batallas a la vida de sufrir reír ganar perder caerse y volverse a levantar apareció una reina que lo logró descrestar desde el primer momento la reina del flow estoy yo haciendo una serie y me llama Teleset que es la productora que hizo esto para nuestro canal me dice mira vamos a hacer un proyecto muy chévere muy chévere el personaje es así tal entonces voy a audicionar con un director de casting bien eso que lo respeto mucho y llego yo con una propuesta bien especial audiciono tengo ese callback tengo un callback y definitivamente me quedo con Manín en la primera temporada como estás de grandota es que ya está hecha toda una señorita él es Manín el esposo mío amor si lo reconoce por las fotos el personaje de Manín que además yo lo puse por hermanín que así es como le llaman los puertorriqueños a los panas le quedó perfecto digamos porque es un poco ese Manín mío y ese hermanín de la vida y fue muy divertido de hacer muy muy divertido de hacer cuando sale al aire y se vuelve este fenómeno que fue la reina de Floyd nos ganamos este Emmy Internacional este es un personaje que obviamente es de los personajes que más ha marcado su carrera y tiene la peculiaridad que es también de los más recientes ¿no? mi personaje ya está muerto para ese entonces entonces para la segunda temporada muchos de los actores estábamos nominados a la India Catalina y llegamos a Cartagena a los premios el canal nos tiene un almuerzo de bienvenida a los nominados a todos y ahí me dan la noticia los directivos de que van a revivir mi personaje en la reina del Flow 2 y bueno pues la sorpresa para mí es completa muy contento me pongo y me entregan los libretos y nace este demonio que ustedes están viendo al aire ¿ya qué volver si no bueno? si no puede seguir siendo la misma porquería maravillosa de siempre eso va a decir pues la gente se enloqueció la gente no esperaba que saliera que saliera este demonio de nuevo y la sorpresa fue total porque lo tuve escondido mucho tiempo ¿crees que no va a mandar gente a recuperar el business? a saber quién es el que está mandando averiguate cuál es la ratonera de ese señor a ver si le mandamos la policía o le metemos su bombazo ¿listo? una firma ya me pongo en eso pues vamos no podía decir absolutamente nada porque era la sorpresa y era el enganche de la serie y los comentarios en redes porque hoy en día tiene uno mucha relación con sus fans tiene comunicación completa y 24-7 se sorprenden escriben de todo para mí ha sido muy gratificante traer a esta persona de nuevo a la vida María gracias Diosito qué bonito día hombre él llegó con esa idea de lo quiero que se vea más rudo quiero que realmente la gente vea literal al diablo en esta segunda temporada y llegó con esta propuesta y llegó con esta propuesta de calquearse y hermano a mí me encantó sin duda alguna así se ve se ve más malo se ve más se ve que ha tenido como unos años fuertes el personaje yo digo que que Lucho Velasco es un camaleón o sea y cómo lograron rasparle la cabeza literal se ve súper chistoso con las pestañas monas con las cejas monas pero pero yo creo que lograron el objetivo que era de un personaje muy muy maloso que diera mucha creibilidad y esta semana me ponía a pensar y yo Lucho sí dormirá después de hacer todas esas sesendas él siempre que se mete a un personaje se mete de verdad yo le digo a veces que cuando llega a la casa no llega a él sino que llega a su personaje porque realmente interioriza el personaje y se cree el personaje Lucho ha sido una persona muy entregada en todo lo que se mete entonces él se mete en algo crea el personaje y se mete de fondo a interpretarlo de la forma la mejor forma en que se puede interpretar a ese personaje él también tiene su propia reina más allá de la pantalla chica conozco yo a Verónica la conozco en una avenida Cali cuando vivía en Panamá a Bogotá perdón vivía en Panamá teníamos una amiga en común y le dije que me presentara a alguien que valiera la pena y me presenta a Verónica es una diferencia de edad como poco importante yo la veo y quedo enamorado de ella esa misma noche y empiezo a conquistarla me voy a Panamá a los tres días de estar acá perdemos conexión porque yo me quedé como un mes de nuevo y vuelvo a Bogotá y la verdad es que la llamo y le digo que la quiero ver y nunca más vuelve a salir de mi casa ahí quedó me la secuestré y la noche que me conoció Lucho me dijo tú vas a ser mi esposa yo tenía 22 años pues súper chiquita y bueno ahí se fueron dando las cosas y ya hoy en día pues nos casamos después a los dos años de estar juntos ella es fantástica es una persona que la conozco hace muchísimos años también es una artista plástica impresionante es una niña muy dulce muy espiritual la quiero mucho la mamá de mis dos hermosas sobrinas y gracias a esa reina llegaron dos princesas a su vida y el tema de la maternidad era una cosa importante buscada y que les costó muchísimo trabajo también es un tema que también dominó que no no fue así que como que pegó no 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 estuvieron sus años luchando por por tener un un con hijos y creo que la llegada de las niñas es algo que definitivamente lo ha asentado lo ha lo ha llenado de verdad era el pedazo que le hacía falta en los cinco años llega Fátima Fátima llega a nuestras vidas pues sí yo creo que la estábamos esperando porque era algo que queríamos pero no sabíamos cuándo y a los cuatro meses de estar Verónica embarazada yo me voy a Miami a hacer una serie y me llevo a mi familia y Fátima nace en Miami Fátima es la nena más pasiva la más espiritual es una gran artista es como de otro planeta ella es una niña arcoíris es una niña que vino llena de muchos mensajes una niña muy talentosa sensible amorosa muy pura muy pura en su alma muy pura en su ser y estando en Colombia al año estoy un domingo en el gimnasio me llama Verónica decirme que está embarazada ya son 50 años ya no 49 porque Fátima nació cuando yo tenía 45 Noelia nace cuando yo tengo 50 años y nace lo opuesto a a Fátima Fátima es vegetariana nace Noelia y hoy en día es carnívora es la más feliz es una chispa ella vino a comerse el mundo es una niña extrovertida chistosa como que le gusta mamar gallo es es completamente lo opuesto a la otra mucho es un gran papá es lo más tierno del mundo cada vez que está con las chicas se muere de ternura es es una persona de un gran corazón valoro a su familia y ama a sus hijas amo a su esposa y siento que que vive un amor absoluto por sus hijas que son preciosas y yo lo veo muy feliz yo lo veo muy feliz creo que ha sido un complemento muy interesante para su vida su vida familiar es muy bonita Lucho no ha dejado de trabajar de manera paralela actúa y continúa realizando videos musicales para varias figuras nacionales siempre me gustó ver lo malo que eran los videos de música popular entonces conozco yo a esta mujer y le digo quiero conocer a Arelis porque quiero hacerle una propuesta efectivamente me consigue la cita con Arelis llego y le digo a Arelis tienes que cambiar tu forma de hacer los videos tenemos que hacer esto esto y esto me copia y desarrollamos el primer videoclip que se llamaba mi historia donde yo también le actúo y fue una historia bellísima además es una canción que se grabó en Guadalajara en el rancho del maestro Vicente Fernández pero con arreglos de Monterrey México sea norteño él se emocionó mucho porque él decía que siempre quería hacer una canción norteña por el drama por todo y empezamos a analizar de cómo hacerlo y fue increíble te cuento que para mí hacer el video de mi historia al lado de Lucho fue increíble porque grabamos 26 horas y Lucho tenía todo súper organizado aparte que él le tocaba actuar y era un video muy especial para mí porque actuaba mi mamá mi hijo mi familia la imagen de ella cambia radicalmente de ahí ya hacemos un segundo video que se llama No Podemos Callar que lo protagonizó Ramiro Meneses y Carolina Acevedo todo esto es escrito producido y dirigido por mí Lucho es un director que plantea que habla contigo te dice no, mira es que más o menos este es el efecto de lo que quiero la idea es esta ven por este lado y bueno es también muy amoroso con uno como actor y se vuelve muy importante en Latinoamérica porque se vuelve un ícono del maltrato a la mujer hacemos otro sin trascendencia en Medellín y hacemos el último que es un homenaje a Darío Gómez con Nadie es Eterno el homenaje al maestro Darío Gómez queríamos que fuera como una serie de tres minutos y él hizo una obra maestra en este video la verdad con Margarida Castro con Gustavo Angarita con todos estos actores hizo una novela de tres minutos maravillosa entonces Lucho es un gran soñador un gran productor y le pido a todos los artistas de Colombia que lo tengan en cuenta porque es espectacular encontró en la música popular un nicho muy interesante y empezó a hacer videos musicales videos musicales con primeras figuras de la música popular y allí pasa algo muy bonito y es que esa misma música lo motivó a empezar a dirigir y a contar historias diferentes en sus videos ya tenía puestas en escena y después de la puesta en escena salió la posibilidad de empezar a hacer historias como la del Cerrito Negro que hizo para canales regionales y que tuvo muchísimo éxito quedo nominado tengo dos nominaciones en mi primera serie yo mismo como actor en mi propia serie como actor antagónico y como mejor actor infantil sigo trabajando en la música y el año pasado gracias a a la llamada de unos socios en Cali me invitan a producir y a codirigir un proyecto que se llama Amparo Arrebato que estamos nominados ahorita tuvimos seis nominaciones a los India Catalina yo como mejor director y también como actor antagónico en mi propia serie y ahí va esta carrera detrás de cámaras y como actor así fue el paso de Lucho Velasco por Cedice de Mit un hombre fuerte un luchador que no le teme a nada a la hora de cumplir sus sueños y los de su familia este caleño de corazón es un padre entregado que se esfuerza por ser cada día mejor y quien tiene la satisfacción de poder decir que todos los triunfos se los ha ganado a pulso es mi hermano del alma que lo quiero lo admiro y lo respeto profundamente que cada día me siento más feliz que el otro con cada uno de sus logros que espero que la vida le siga sonriendo y ruego que la vida le siga sonriendo como lo ha hecho hasta ahora te quiero sabes que me haces muchísima falta y espero que te vengas a vacunar eres un buen ejemplo a seguir para todas las personas que pueden reconocer un esfuerzo en un ser humano y la dedicación y eso tú desde este momento y desde hace mucho rato lo has venido mostrando y demostrando entonces un placer ser tu amigo espero que Dios te dé vida y salud para que disfrutes de tu familia de tu profesión por muchísimos años deseo lo mejor un abrazo eres un gran ser humano un gran actor con un gran futuro hermano deseo lo mejor siempre besos y abrazos te quiero te quiero y quiero y quiero a tu familia te extraño mucho y no puedo esperar a volver a verte lo único que te puedo es desear eterna felicidad y que tu vida sea un suceso milagroso mi brother pues yo que te puedo decir hermano te mando el cariño de siempre el amor de siempre y sabes perfectamente que aquí estoy así como yo también sé que tú siempre estás aquí han pasado los años muchas historias juntos muchos momentos juntos y lo que has creado alrededor tuyo la bonita familia que tienes y el buen perfil como actor director y productor te lo has ganado paso a paso es muy merecido y un aplauso un aplauso de pie Luchito te quiero mucho que quiero verte pronto que te extraño te amo lo admiro lo respeto como actor como persona es increíble es un ser muy lindo maravilloso te amo mi amor que me siento muy orgullosa que me siento muy orgullosa de ti me siento muy orgullosa de todo lo que lo que han logrado durante todos estos años espero que la vida te siga sonriendo que la vida te siga regalando momentos maravillosos junto a tus hijas junto a nosotros junto a toda la familia gracias a ustedes gracias a ustedes por honrar mi trabajo por escribirme por tomarse el tiempo de escribirme cosas bonitas también cosas feas pero yo sé que todo es en pro del personaje espero nunca defraudarlos espero poder seguir haciendo un trabajo impecable para ustedes y espero que siempre estén acompañándome gracias bendiciones a cada uno de ustedes ojalá salgamos de esta coyuntura pronto y podamos retomar nuestro trabajo necesitamos del abrazo del amor y del cariño de nuestros amigos y de la gente y de la gente ¡Gracias!